Por sus diseños, por su calidad, por todo, pues yo escojo a Fábricas Unidas. Y algo muy especial, porque es la empresa que bendice a los campesinos. Hoy la invitación es al Plan Renuevo. Usted entrega sus muebles de segunda, bendice a la Fundación Compasión, para bendecir obviamente la vida de los campesinos. Esos muebles suyos de segunda terminan en la casa de una familia campesina. Y usted estrena. Fábricas Unidas le entrega un bono hasta de 1.200.000 pesos. Renueva, refresca, estrena y ayuda. Póngase por las pilas. Bendiciones del cielo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.